Hola Clibetes, hoy en mi caja de unboxings tengo un gadget muy muy esperado, se trata del LGG Watch Pues aquí lo tengo, el LGG Watch o como lo queráis llamar ¿Y por qué es tan esperado? Pues porque incorpora Android Wear La plataforma para wearables de Google que lo que hace es que sea compatible con todos los dispositivos Android Bueno, todos los que sean sistema operativo Android a partir del 4.3, con los anteriores no Por lo pronto tenemos aquí la cajita, este es el reloj inteligente de LG Aquí está el dibujito, por aquí tenemos LG con Android Wear, LG, 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 LG Y por la parte de aquí que es negro titán, pues vamos a abrirlo ¿no? A ver, cúter, sellito de garantía, que tiene que estar cerrado para que sepamos que nadie lo ha abierto, que no lo ha manipulado Y todas estas cosas, como veis además yo tampoco lo he abierto Pues aquí lo tenemos Yo tengo que reconocer que ya lo había visto Pero me ha gustado mucho y es muy bonito Lo que pasa es que no lo puedo utilizar, así que yo lo voy a empezar a utilizar con vosotros por primera vez Dejo aquí el reloj Y voy a ver que más cosas hay en la caja Quito este cartón Y voy a empezar por lo que hay en el medio Este, que es el adaptador de viaje Lo llaman ellos, adaptador a la corriente eléctrica Que no hace falta que viajes para poder cargarlo Cargador, quito plástico, 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 conexión USB Seguimos Cablecito Cable USB Micro USB Y que más cosas hay en la caja Pues tenemos Este pequeño manual Super cookie Que pone guía de inicio rápido En español, en inglés Muy sencillito para empezar a utilizarlo desde el primer momento Más cosas El charging creativo ¿Qué es esto? Pues es el adaptador ¿Por qué? Pues porque Necesitamos este adaptador Para poder recargar el reloj Lo colocaríamos así Uy, es magnético Y luego desde aquí Iría el conector micro USB Y esto podría ir O a nuestro ordenador O directamente Al adaptador de corriente eléctrica Que por cierto Tiene un plástico Que voy a quitarle ahora mismo Porque no nos gustan los plásticos Es grande Pero hay otra cosa que sí que es verdad Uy, esto se pega Es antideslizante Para que podamos ponerlo en cualquier superficie Bueno, tampoco tendría mucho sentido ponerlo en vertical Pero por lo menos sabemos Que no se va a caer el reloj Y sí que es verdad Que es cómodo Porque directamente Dejamos el reloj No tenemos que engancharlo Ni tenemos que apretar Ni nada por el estilo Lo soltamos Lo cogemos Que por cierto Se me ha olvidado enseñaros La parte de atrás de la caja Donde viene El LG La resistencia IP67 Esto significa que Podríamos Mojarlo Ducharnos con él Etcétera, etcétera De todas formas De esto ya os hablaré En el análisis Pantalla siempre encendida Con lo cual Puedes verla ahora En cualquier momento Vamos, como los relojes al uso Que no hace falta que estés así Para que se encienda la pantalla Ni darle un botón Por supuesto Que más cosas Sensor de movimiento De nueve ejes 400 mAh De batería Diga Ok Google O sea que se supone Que si le digo Ok Google Puedo darle órdenes de voz directamente Y que más Pues Android Wear Y la imagen impresa en la caja Puede ser diferente Del contenido real Pues puede serlo Pero no lo es Y ahora sí que sí Vamos con el LG G Watch Primero le quitamos los plásticos Por primera vez Claro Así dejamos Al descubierto Su pantalla IPS LCD De 1,65 pulgadas Si lo miramos por detrás Le quitamos El otro plastiquito Y tenemos aquí Los conectores de recarga Y este puntito Este puntito Que tenemos que apretar Durante X segundos 8 segundos Me parece Para poder hacerle un reset La correa Es una correa de silicona Que tiene una textura Tridimensional Con unos rombitos Que me imagino Que esto servirá Para que cuando estés sudando No se te quede pegada Y te haya absorbido La muñeca Así puede un poquito Airearse Y tal Y Estoy buscando El botón El botón ¿Dónde se enciende? Y sin que sirva De precedente Voy a leerme La guía rápida Ahora que ya sé Cómo se enciende Lo voy a poner En la base de carga Porque si no tiene batería No se puede controlar Con el smartphone Porque no lo he sincronizado Y porque lo tengo Que sincronizar primero Vamos Que lo sincronizo Y que después A través de ajustes Y tal Si que podría apagarlo Etcétera Etcétera Hola Reloj Te estás encendiendo ¿Verdad? Pelotitas Pelota roja Amarilla Azul Y verde Claro Como es Android Wear Y voy a elegir Español Instala Android Wear En tu teléfono Ja ja Ya lo tengo Aquí En el G3 Me he instalado El Android Wear Y lo único Que necesito Es empezar La configuración Aquí me dice Todo lo que hacer Con tu reloj Inteligente Google Now Ubicación Google Fit Reconocimientos de contactos Y le voy a dar a aceptar La batería Como habéis visto No es extraíble Sobre todo Porque si no El dispositivo No podría tener Esa estanqueidad Pesa 63 gramos Y ojo Volviendo a la batería Si esta todo el día Encendido Habrá que ver Si esos 400 mAh Dan para Algo más de un día De momento El sistema operativo Android Wear Es tan nuevo Tan nuevo Tan nuevo Que solo le incorporan Tres dispositivos El motor La 360 Que todavía no está en el mercado El Samsung Gear Live Que esta pero no En todos los mercados Y el LG G-Watch Este que tengo por aquí Danzando Y que cuesta unos 199 euros El precio Como siempre Es el precio Recomendado de fabricante O donde lo puedes encontrar Por ejemplo En este caso En la tienda De Google Pero eso no significa Que siempre vayan a tener ese precio Pero yo os tengo que decir El precio oficial Luego ya Si lo encontréis más barato Eso Premio para vosotros Elegimos el dispositivo Que queremos vincular Que es por supuesto El G-Watch Le damos A vincular Y vinculado Ya estaría vinculado Y todo listo Ahora nos dice Un segundo Pues Un segundo Mientras tanto Os cuento Que dispone De un procesador Qualcomm Snapdragon 400 A 1,2 GHz Una memoria RAM De 512 MB Y 4 GHz De almacenamiento Interno Uy Descargando Que me dice Que está descargando Vale Pues yo de momento Le dejo descargando Que descargue lo que quiera Una vez que la descarga Se ha realizado Ahora lo que está haciendo Es instalar ¿Veis esa rayita azul? Pues esa es la rayita Del progreso La rayita del progreso Pues sí que suena bien Iniciando Y Y Y Solecito Puntitos 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 De colores Y mientras tanto Os voy enseñando Todas las aplicaciones Compatibles Con Android Wear Que son Todas estas Y que me imagino Que irán aumentando Bueno pues parece ser Que ya ha terminado Ahora tenemos La hora Todo listo Toma ya Desliza para arriba Deslizo para arriba Para empezar Genial Prueba a deslizar el dedo De nuevo Fácil ¿Verdad? Las tarjetas útiles Se muestran automáticamente A lo largo del día Venga Lo voy a quitar Apuntar Beber más agua Nota Sí Abre una nota Apunta Que tengo que beber Más agua Pues ya está Guardando Así de sencillo Parece mentira Que me entienda a mí Me lo voy a poner A que me queda Estiloso Y ahora Una última cosa Para atenuar la pantalla Cúbrela con la palma De la mano Vibra Y ya está atenuada Si deslizo el dedo Hacia abajo Vibra O no vibra Aquí por ejemplo Tengo las órdenes de voz Añadir Mostrar mis pasos Y lo más espectacular Puedes hablar del reloj Ok Google ¿Qué tiempo va a hacer Mañana en Madrid? Pues este es el tiempo Que va a hacer mañana Máximas de 34 grados Madre mía Nos vamos a morir de calor Ya está Así que voy a seguir Probando A ver cuáles son Sus funcionalidades Cuánto aguanta Su batería Y todo lo demás Y ya os lo contaré Adiós clipetes Se ha pegado en el plástico Y le quito el plástico Vamos a hacer una cosa Aquí no ha pasado nada Se ha pegado en el plástico Se ha pegado en el plástico Y ya estáis Se ha pegado en el plástico